Seguimos en la central de informaciones de RPP Noticias y cifras alarmantes. En los últimos cuatro años ha aumentado en más de 160% el consumo de alcohol en Lima. Tenemos más de 280 mil personas residentes en Lima que presentan signos de alcoholismo. Son cada vez más los jóvenes que están también ingresando al mundo del alcohol y sobre todo mujeres. Ya no hay diferencia, hay igual porcentaje entre hombres y mujeres que beben alcohol. Nos acompaña en estos momentos el doctor Humberto Castillo Martel, director general del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. ¿Por qué está aumentando el consumo de alcohol? ¿Por qué más personas, hombres y mujeres, jóvenes sobre todo, están dependiendo del licor? Sí, creo que hay que abortarlo en dos partes. Uno en las razones por que las personas consumen licor y lo otro es las razones por que las personas que consumen se hacen dependientes al alcohol. Sobre la primera parte es que se han diversificado los motivos de consumo, se incentiva culturalmente el consumo, se asocia muchas veces al placer, a la satisfacción, al éxito. Y eso hace que las personas sigan esta práctica que se va haciendo cada vez más extensiva y cada vez más, como dices, sin diferenciar sexo, sin diferenciar edad. Hay personas muy jóvenes que consumen licor. Pero el otro punto es que las personas que consumen, no todas, se quedan en el consumo perjudicial o llegan al alcoholismo. Hay un elemento acá central que tiene que ver con la ansiedad y la depresión de las personas. A veces una persona que tiene mucha ansiedad consume licor para calmarse o consume licor para animarse. Pero esto muchas veces son enfermedades que se pueden tratar. O sea, la depresión, la ansiedad se pueden tratar. Y a veces tratando la depresión, tratando la ansiedad... Ya no dependen del alcohol. Ya no dependen del alcohol para calmarse. Cuando ya la persona está en una situación de alcoholismo, ya es cuando hay una dependencia. Es decir, la persona no puede estar sin el consumo. Y cuando pasa un periodo relativamente prolongado de no consumir, entra en ansiedad, en desesperación. Y ahí se olvida de todo lo que prometió, de todo lo que ofreció y recae en el consumo. Y para estas personas, básicamente, el tratamiento, digamos, es el cero consumo de alcohol. Pues estas personas no pueden probar ni una sola gota. Porque tan pronto prueban una gota de licor, se les desencadena este proceso. Ahora, vemos algunos informados, expertos de vida, muchachos de 11, 12 años, que comienzan a consumir alcohol. Eso ya se ha sabido. Y se ha sabido de niños, chicos de 15 años, que ya son alcohólicos. Sí, claro. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué les lleva a ese consumo? ¿Cómo está su mente, su alma, sus emociones? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo está su vida? Porque el alcohol es uno de los principales recursos, entre comillas, para evadir la realidad. Las personas recurren a esta sustancia, que de hecho es una sustancia tóxica, adictiva, y que genera muchos daños en el cuerpo y obviamente en la mente. Por ejemplo, el padre de familia, bueno, yo sé que ahora los padres, madre, trabajamos todo el día y a veces no estamos, bueno, pendientes de nuestros hijos. No solamente averiguamos sus notas, si les va bien o mal, y no pasamos buen rato con ellos y a veces no nos damos cuenta de los problemas por los que puedan estar pasando. No conversamos con ellos. ¿Cuándo es que un padre debe preocuparse, bueno, puede tener a su hijo o hija que ya es alcohólica o alcohólico? ¿Cómo darse cuenta? ¿Cambia el carácter? ¿Se vuelven más violentos, irritables? Sí, en general creo que los padres y los profesores también en el colegio no observamos mucho las emociones de los niños. Generalmente estamos pendientes de su rendimiento, de algunas conductas, pero si estuviéramos atentos a la emoción del niño, nos diéramos cuenta que tiene miedo, que está triste, que está aburrido. Pero si buscamos, si esas emociones lo tomamos como un llamado de atención para acompañarlos, para calmarlos, creo que podemos estar evitando no solo el consumo de alcohol, sino muchos otros problemas de salud mental que resultan de estas formas básicamente de abandono, de descuido, de desprotección. Bueno, ahora lamentablemente los padres ven casi normal que su hijo toque. No se preocupa si se entera que ha consumido drogas. No es lo mismo, ¿no? Y lamentablemente esa aceptación, entre comillas, pues hace que este problema crezca, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Y está muy demostrado de que cuanto más temprano se expone la persona al licor, más complicado, es decir, los problemas que devienen de ello. Bien, muchísimas gracias, doctor Humberto Castillo Martel, director general del Instituto Nacional de Salud Mental. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tocar estos temas. Seguimos nosotros en la central de información...